Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Patricia. Estás en Luz en el Alma. Bienvenido, gracias por estar en este video. Aquí encontrarás qué cosa luz. Luz para tu alma, luz para ayudarte a brillar donde quiera que estés y con quien quiera que estés. El día de hoy te voy a compartir cuatro trucos psicológicos para atraer a una mujer. Si estás batallando en estos momentos y sientes que no puedes atraer a esa chica qué tanto te gusta, qué tanto te encanta y te estás quebrando la cabeza tratando de descubrir o de descifrar algún crucigrama que te pueda dar la solución para llegar a atraer a esa mujer. El día de hoy te voy a compartir cuatro cosas, cuatro trucos psicológicos que te van a ayudar. y créeme que si los pones en práctica, la vas a conseguir, de verdad. Así que la número uno, deja de controlar la situación o de aferrarte a tus planes. ¿Por qué te lo digo así? Sí, porque bueno, cuando normalmente nos gusta una persona muchísisísimo, cuando tú le has echado el ojo a esa mujer que te encanta y ya la ves como tuya, o sea, es decir, ya te ves tú con ella y empiezas a crear muchas cosas en tu cabeza, te empiezas a ilusionar y muchos sueños empiezas a construir alrededor de toda la situación que tiene que ver con esta mujer porque te fascina, porque te encanta, porque descubriste en ella cualidades maravillosas que nunca más habías descubierto en ninguna otra mujer. Y te entiendo y es normal y es maravilloso. Sin embargo, cuando tú te aferras a quererla tener, o sea, cuando estás súper, súper agarrado a ella, a esta situación, a este sueño de verlo materializado junto a ella porque es el anhelo de tu corazón más grande. Y repito, no tiene nada de malo que anheles tanto, con tanta fuerza, querer estar con ella. Eso es bonito. Sin embargo, tienes que soltar un poco. Tienes que aferrarte menos a esta situación, a este sueño. Tienes que aferrarte menos a querer estar con ella y dejar que las cosas se vayan dando, porque te voy a decir una cosa. Los milagros ocurren en el momento en el que sueltas, ¿qué cosa? El apego y la desesperación a obtener un resultado. En ese instante es cuando ocurre un milagro. Créeme, y te lo digo por experiencia propia. No te lo digo nada más por mero conocimiento. Aquí se encierran dos cosas, se conjuntan dos cosas para poderte dar esta recomendación. Mi experiencia propia y también el conocimiento de todo lo que yo he aprendido a lo largo de todo este tiempo. Así que no fuerces las cosas. No quieras que las cosas se den en base a tus planes tan premeditados, tan perfectos. No, no lo hagas de esa manera. Es decir, no te obsesiones con querer estar con esta mujer. En pocas y sencillas palabras, no te obsesiones. Vive esta experiencia. Disfrútala muchísimo. Disfruta el conocerla más. El estar a su lado cuando estés con ella. Pero no te sientas desesperado porque las cosas no están saliendo como no te gustaría. Créeme, cuando sueltas el control, algo mágico ocurre. Así que ten muy en cuenta este primer truco que yo te acabo de dar. Así que bueno, la número dos, muy importante, súper, súper importante, bajarla del pedestal. Te lo he mencionado en muchos otros videos. Y créeme que, mira, si tú la tienes en un pedestal, en un lugar muy, muy alto, la tienes como una divina mujer. Como una mujer inalcanzable. Como la mejor mujer que jamás habías conocido en toda tu existencia. Y yo lo sé. Seguramente así es. O sea, yo no estoy diciendo que no sea así. Seguramente te has sentido tan identificado, tan pleno, tan a gusto, tan feliz a su lado, como nunca habías experimentado algo similar con ninguna otra chica antes. Y qué maravilloso. Qué gran regalo te llegó del cielo. Sin embargo, tú la tienes que poner en un nivel en donde tú estás. Es decir, tú te reconoces como un ser humano valioso. Ok. Ya la reconociste también como un ser humano valiosa. Excelente a esta chica. Sí. O sea, ya la viste como una chica también muy valiosa. Ok. Pero tampoco la veas así como, uy, para que yo llegue a estar realmente con esta mujer. Tendría que pasar toda una serie de cosas. Y la ves a veces demasiado en exceso perfecta. Tú no te ves a ti en exceso perfecto. Sí. Te ves como un ser humano valioso, claro. Te ves como un gran ser humano. Sí. Pero también dentro de ti mismo sabes perfectamente que eres también un ser humano que come terrores. Que tiene sus propios defectos. Y así te amas. Así te aceptas. Y a ella igual. A ella la tienes que ver. O sea, tienes que entender que sus defectos los tiene. Que sus errores también los tiene. Que comete errores. Que es un ser humano frágil como tú, como yo, como cualquiera. Entonces la tienes que ver de esa manera. Para que tú seas capaz de poder estar con ella. Sí. Así que bájala de ese gran pedestal donde tú la tienes. Y va a ser mucho más fácil que tú puedas llegar a estar con ella, créeme. Así que, pues te quiero, te quiero frío, te quiero calculador, te quiero serio. O sea, no te quiero que realmente estés ahí, así como que, ay, este, que apenas si ella hace algo, o sea, y tú, estoy aquí para lo que tú digas. O sea, sí que bueno que le demuestres ese gran apoyo. Pero tampoco, no, no de esa manera donde casi te olvidas de ti mismo por darle a ella todo. O sea, nunca te olvides que de ti mismo no te puedes olvidar en una relación. Eso tenlo muy presente. Porque a veces le entregas más, o sea, mucho más de lo que te puedes entregar a ti mismo. Es decir, de lo que tú mismo te puedes dar a ti como persona. Y eso no lo puedes hacer. Así que, todo en su justa medida. Qué padrísimo amar así. Qué bonito, de verdad. Yo nunca me voy a quejar de que ames de esa forma. Hoy día, en este mundo actual, en el que vivimos hoy día, se necesita ese tipo de amor. De verdad, créeme. Así que eso no está mal, pero no te olvides de ti mismo. Es a lo único que voy con este segundo punto. Porque muchas veces, si olvidan de sí mismos, aman demasiado, pero se olvidan de sí mismos y no te puedes olvidar de ti mismo. ¿Sí? Bueno. La número tres. Visualiza y déjala ir. Sí, practica este maravilloso acto como lo es visualizar. Ahora, si te pones a ver, si te pones a analizar, cuando un arquitecto construye una casa, este visualiza cómo va a quedar esa casa. Lo plasma en un proyecto. O sea, lo que está visualizando cómo sería la casa, la entrada, la sala que daría aquí, el comedor, las recámaras más al fondo, si es una casa de una sola planta o si va a ser una casa de dos plantas. Antes, antes de eso, lo plasma en un papel. ¿Sí? Lo visualiza, lo imagina. Lo mismo haz tú con la relación que quieres construir con ella. Visualiza, pero también deja ir. Aquí el toque mágico es dejar ir. Es como el primer punto. No te aferres, no te agarres con todas tus fuerzas a ese sueño porque, bueno, porque ya lo visualizaste y porque te encantaría que pasara así. Pero aquí el detalle es que no nos debemos de apegar a esa visualización. Tenemos que aprender a confiar en nosotros mismos, en que va a ocurrir en el momento más inesperado. Y las cosas, créeme, que ocurren en el momento más inesperado. Cuando tú sigues con el curso de tu vida. Cuando tú sigues adelante con tu vida. Ahí en ese momento es cuando ocurre la magia. Cuando uno estás así agarradísimo a eso. Así que recuerda este número, este punto número tres. Visualiza y deja ir. ¿Sí? Número cuatro. Confía en ti. Confía en que si tú dejas ir. Es decir, que si tú dejas ir el momento en el que van a ocurrir las cosas. Porque eso a ti no te pertenece. A nosotros, los seres humanos, no nos corresponde el controlar y el saber cuándo van a pasar esas cosas que más deseamos. Con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Porque ocurren en los tiempos de Dios. Así es. Así es. Todo lo mejor. Y lo que viene de nuestro corazón. Ese anhelo del corazón ocurre en el tiempo de Dios. No en el nuestro. Así que eso no te corresponde a ti. A ti solamente te corresponde que tú confíes y que tú llenes tu corazón de fe. Que realmente estés seguro que las cosas van a pasar. Porque es lo mejor para ti. Pero que van a pasar en el momento inesperado. Así que, ¿qué es lo único que tú tienes que hacer? Todas estas cosas que te estoy recomendando en este video. Y confiar en ti. Confiar plenamente en ti. Y créeme que todo va a ocurrir. De verdad. Aprende. A confiar. A confiar. A confiar realmente. Porque este es un don muy grande. La confianza. La fe. Es un don que Dios mismo nos ha dado. Pero que muy pocos realmente saben aprovechar. Porque su fe la ponen en otras cosas. En las cosas que no deberían de ser. Aprende tú a poner tu fe. Tu confianza. En lo que sí quieres. Y no en lo que no. Sin obsesionarte. Sin aferrarte. Sin agarrarte demasiado. A esto. Y créeme que vas a ver cosas increíbles y maravillosas. Así que déjame aquí tus comentarios. Me va a encantar leerte. Dime si has practicado alguna vez. Estas cosas. Así tal como te lo estoy mencionando en este video. Y cuéntame. Qué resultados has tenido. A lo mejor con alguna otra situación. No necesariamente con una chica. Quizás con un proyecto. Pero has llevado a cabo estos pasos. Y te han funcionado. Estoy segura que sí. Los has llevado a cabo así tal cual. Y si te han funcionado. Porque no te van a confuncionar. Con el hecho de atraer a esta chica. Que tanto te gusta. Y que tanto quieres. Por supuesto que te va a funcionar también. Te mando muchos besos. Mi nombre es Patricia. Estás en Luz en el Alma. Consulta mi página. Si te gustaría alguna consulta personalizada. www.luzenelalma.com Bueno envíame un whatsapp para una consulta. Porque ya hubo modificaciones. En cuanto a las consultas. Sin embargo también puedes consultarla. Para algún curso. Y está todavía en pie el entrenamiento. Seducción irresistible. Cuatro clases para atraer a tu persona especial. Aquí debajo vas a encontrar el link. Gracias. Te quiero mucho. Que estés súper súper bien. Bye. Chau. 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 Chau.